Algo que a mí me causó mucho problema en la universidad es que todos decían como, oh, tu pasión, la pintura, la escultura, bla, bla, y entonces como que yo no sentía que yo pudiera tener una pasión así, ¿no? Y eso me traumaba mucho porque yo decía, bueno, a lo mejor entonces no tengo esa pasión que se requiere, ¿no? Hasta que una amiga una vez me dijo como que las pasiones se cultivan, y entonces como que me empecé a poner como esta disciplina de, no sé, dibujar, un dibujo diario mínimo, mínimo, y así ya como que empecé a solo no dejarlo de hacer, pero mi pasión es como dibujar, pintar, lo digital, pero solo porque siento que lo he cultivado mucho, o sea que siempre me ha gustado, pero porque es lo único que le he puesto demasiadas ganas para no dejarlo, ¿no? Siendo mujer o con todas las artistas mujeres que yo conozco y eso como, estás más acostumbrado al fracaso.